El Partido Popular denunciará al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ante la Fiscalía por haber suministrado mascarillas defectuosas a los trabajadores sanitarios poniendo en peligro su salud durante la crisis del coronavirus, según ha anunciado el secretario general de la formación, Teodoro García Egea. García Egea ha señalado que la responsabilidad del gobierno en este caso es clara, y ha insistido en que la compra de material ha sido un auténtico desastre durante esta crisis sanitaria. Por todo ello, el dirigente del PP ha subrayado que su partido toma hoy esta decisión importante de instar a la Fiscalía que investigue si esta compra de material ha podido ser objeto de algún tipo de desviación, ha dicho en una entrevista en la televisión autonómica de Murcia. Además, ha señalado que cuando pase esta crisis sanitaria se debe investigar si la incompetencia del gobierno ha puesto en peligro a los héroes que estaban en primera línea, y han luchado a brazo partido por tratar de proteger a la población de esta crisis sanitaria. Precisamente este jueves, el PP ya presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al gobierno a solicitar al Tribunal de Cuentas una auditoría especial y urgente para analizar pormenorizadamente todas, y cada una de las compras de material sanitario realizadas por el gobierno durante la crisis del COVID-19. En esa iniciativa, el PP señala que esa fiscalización es necesaria dadas las sospechas fundamentadas durante todo el proceso, y con el objetivo de que la sociedad española puede disponer de la información indispensable sobre la gestión de un volumen muy importante de recursos públicos extraordinarios. Según los populares, el Ejecutivo adquirió test y mascarillas defectuosas en intermediarios de dudosa fiabilidad, y a empresas con domicilios falsos o desconocidos, y alguna incluida en los papeles de Panamá. En las últimas semanas, el PP ha criticado públicamente con dureza la gestión del Ejecutivo con la compra de test y material de protección, algo que, según los populares, ha provocado que España sea el país con más personal sanitario contagiado. El propio Casado emplazó la pasada semana al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a explicar públicamente la compra de material fraudulento a intermediarios socialistas, y a proveedores investigados por sobornos a los que han pagado comisiones. ¿Nos puede explicar esa compra de material fraudulento a intermediarios socialistas o a proveedores investigados por sobornos a los que han pagado comisiones? Le interpeló en el Pleno del Congreso, poco, después de que el mundo hubiese informado de que el gobierno de Baleares investigaba la compra de 80.000 mascarillas defectuosas a través de un intermediario históricamente vinculado a PSOE-Balear. ¡Gracias!